Una garza lagunera les dijo otras abecillas Estamos de aniversario en la colonia Calizas porque cumple 50 años la escuela Cristobal Díaz Fue el 8 de septiembre cuando mi escuela fundaron Sé que fue en 1964 el año y le pusieron por nombre el de un hombre muy honrado El señor Rodolfo Ayub era entonces presidente Y don Guadalupe Luna también estaba presente Cuando la primera piedra entra a aplausos de la gente Cumpliendo estos medio siglo escuela de mis amores Dios te guarde muchos años otras mil generaciones Para enseñarle a los niños conocimiento y valores Profesor Cristobal Díaz que nombre tan acertado Trajo las primeras letras a mi pueblo tan amado Lo mataron los franceses por no querer traicionarnos Viva don Benito Juárez por habernos lo mandado Y viva toda la gente que lo sigue recordando Como don Cristobal Díaz ya no hay muchos mexicanos En mi lindo Matamoros todos te guardan respeto Escuela de tradición, buen prestigio y aborengo No podrán arrebatarme el cariño que te tengo Aunque lejos yo no hay muchos mexicanos Aunque lejos yo me vaya a mi escuela recordaré Sus patios y la gran barda que algunas veces brinque Mis primeras enseñanzas Nunca las olvidaré No podrán arrebatarme el cariño que te tengo